Uno de los grupos de riesgo que más se está acusando el confinamiento es el de las personas mayores. Ante la inactividad y la sensación de enclaustramiento, el enfermero profesor del CEU Juan Vicente Carmona y el profesional de la salud y también presidente del CECOBA Juan José Tirado han elaborado una serie de pautas para que nuestros mayores pasen este aislamiento de la mejor forma posible. Consejos que pasan por la realización de aquellas actividades favoritas, acciones que puedan realizarse en el propio domicilio y hagan sentir bien al individuo. La primera de ellas, mantener una actitud positiva y conversar con personas que desprendan la misma sintonía es vital para pasar el tiempo de una manera saludable. Dos, conservar la rutina habitual, es decir, levantarse, desayunar, asearse, vestirse, etc. Y continuar con las labores que normalmente realiza dentro de la propiedad. Tres, comunicarse con el exterior mediante videollamadas. Una manera de poder ver las caras de los familiares, reencontrarse con esos gestos tan característicos de las personas cercanas y oír sus voces. Para ello, antes le han tenido que explicar su funcionamiento o ha podido aprenderlo de manera autónoma. Y para lo que evidentemente es necesario disponer de estos medios tecnológicos. Cuatro, evitar la sobreinformación mediática y concentrarse en los mensajes de los profesionales sanitarios con respecto al tema que quieran consultar, así como del COVID-19 en concreto. Cinco, evitar el sedentarismo realizando ejercicio suave para evitar lesiones o simplemente haciendo las labores del hogar como hasta ahora o realizar movimientos periódicamente. Seis, mantener una dieta equilibrada no variando la que se venía efectuando, conteniendo el consumo de grasas saturadas y un aumento de las cantidades. Siete, fomentar la unión y el espíritu de sacrificio o lucha durante el confinamiento. Esto es un cuidado de todos para todos y el aislamiento en realidad significa protegerse. Ocho, controlar el peso, la tensión arterial y la diabetes. Por último, contempla a tu alrededor, lo que tienes y lo que has logrado. Este episodio será una consecución más. La empatía y la buena disposición es la mejor arma para las personas mayores que durante este confinamiento son los que mejor han hecho los deberes.